oración por sanación de heridas con maestros o tutores amado padre celestial vengo a tu presencia en el nombre de jesús clamando la luz del espíritu santo para que me muestre las heridas causadas por tutores o maestros que me hayan marcado o que hayan dañado mi mente y mi corazón hoy coloco delante la cruz de cristo a todas las personas que tuvieron parte de mi educación y decido perdonarlas abrazándolas con el amor y el perdón de jesús que todo lo sana por toda herida causada en mi mente y corazón a causa de los maltratos físicos verbales injusticias cometidas castigos injustos calificaciones injustas burlas ridiculización abandonos discriminación permisos no concedidos abuso sexual descuidos o faltas de atención corrupción de nuestra inocencia impaciencia intolerancia etcétera que haya causado en mi dolor resentimiento rencor deseo de venganza timidez miedo o cualquier sentimiento negativo ante mi vida hoy los perdono en el nombre de jesús y me declaro libre de todo sentimiento negativo de esclavitud que me haya sido impuesta a causa de esa relación hecho fuera de mi vida todo dolor resentimiento o sentimiento negativo y le prohíbo en el nombre de jesús que regresen a mi mente y mi corazón hoy se llena todo vacío en mi corazón con el amor de jesús haciéndome libre sano y feliz para siempre hoy recibo en el nombre de jesús la seguridad la confianza y la paz que sólo provienen de jesús dejando mi vida libre de toda atadura del mal por cuenta de tutores o maestros amén